Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a un vídeo más para el canal Probablemente tengo que matar a este tipo Vamos a ver si es verdad Y... ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, coño, su madre! Para una vez que puedo hacer el truco que quería con los dientes Te lo digo en serio que... Que bueno Eh, sí, efectivamente era un subjefe No gaste puntos, pero bueno Eh, igualito iba a cortar el vídeo porque ya me estaba... Saben O sea, disculpenme que lo haya cortado la otra vez No sabía si era un jefe o un subjefe Era un punto de cacería Era un simple puntico de cacería Pero se imaginan que hubiera sido un subjefe En esa área Tener que montar toda esa área de nuevo Me hubiera pegado Un tiro en las Pelotas No Ok No No Cúrate Necesito encontrar el mamahuevo Que ataca No Señores Este mamahuevo Este mamahuevo Este mamahuevo Como no le puedo lanzar Como no le puedo esquivar las flechas Con No Uff Ok capaz que tenía que utilizar este poder Para poder llegar hasta acá Pero como ahora puedo jalar los objetos Que buena Fue buena Eso si fue bueno Bien En teoría estos monstricos que estoy matando Creo que no dan nada Espérate Me voy a arriesgar Y me arriesguen vano Fuck No importa Vámonos para acá arriba Vámonos para acá arriba Bien Bien Buenísima Y buenísima El caiteo, el caiteo, el caiteo Bien, aquí no hay nada Gracias a Dios me pude curar un poco Por aquí hay una No se abrirá desde este lado No seas tan cabeza de huevo Bien Ok Bien Dios Ya te vi No Ok Aquí hay una porquería de estas también que se lanza Un pincho de mierda Bien 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 Un pincho de mierda Ok Ok, 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 ok De aquí a acá La puta que lo parió, pana La puta que lo parió, pana Bien Bien, lo bueno es que Tenemos a Ascensor City Lo malo Que van a hacer todo Lo bajuja que No Bien 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 Te podrías morir Gracias Bien, uno fuera Buenísima, adiós Y ahora vienes tú Cabeza de verga ¿Te piensas que no te vi? Bien, adiós Tengo esta vaina para recuperar mi vida Esto me lo voy a dejar por si acaso ¿Ok? Tengo la suficiente energía como para poder hacer El doble Dash O triple dash o cuatruple dash Y matarme a esta mierda Ahora el problema está en El tipo este Tengo que llevarlo hasta acá abajo Toma, mongólico Toma, mongólico Se va a caer Si Si podemos Esos objetos al final sirven Porque al final son buffos de las armas Así que Aplico como que más daño Bueno, no aplico como más daño Aplico más daño No No Buen Bien, 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 bien Bien No, brother Tengo suficiente Tengo suficiente Tengo suficiente energía como para Quipearme todo esto La ventaja de Tener vigor Como Dios manda Ahora No le puedo atacar Dime que sí Sí, sí Vas a morir Perra Ahí tiene Bien 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 Aquí está el ascensor Liberamos el ascensor No se abrirá de este lado Perfecto Perfecto Coño, la madre Es del tipo de la Mierda roja Cuidado Equipo Coño . Ok Quavo 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 Qu parach Quavo 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 Me salvé de ñapa Me salvé de ñapa Ando subiendo Vámonos para acá Yo pensé que iba a comenzar este capítulo Contra un jefe, contra algo épico Si les soy sincero Bien Pero... Pero no Me estoy quedando sin vida ¿Para qué quiero llevar esto abajo? ¿Para qué quiero llevar esto abajo? Tiene que ser una cosa de que tengo que matar algo ahí o algo De momento Quiero tratar de Explorar Por si acaso me dan vida o algo Como ahorita Bien Joder, cada vez estoy más perdido Esto es terrible porque estos bichos no los puedo tepear Así que tengo que calcular bien cuando todos están sueltos Bien Bien Creo que es al lado No lo tenía que por qué pasar Creo ¿Saben? Soy Jesucristo ¡Wow! No joda Un punto de control en este lado Huevón Y voy a aprovechar para ponerme vida Vamos a ponerme vida Por lo menos 10 de vida debería estar suficiente Tengo para dos puntos de... Tengo tres perlas y tengo para dos puntos de vaina Los dos puntos lo que pasa es que quiero terminar de subir esto Ese es el problemita Que aumenta en un 40% o un 50% de la duración para el de paradas de ascocio Haciendo que sea más fácil de absorber o rechazar o devolver ataques Esto sinceramente es mi... Mi santo grial Por así decirlo Claro, esto no lo estoy aprovechando Porque creo que no lo había comprendido hasta el momento Aquí, esta es la batalla contra el jefe Esta es la verdadera batalla contra el jefe, ¿verdad? Sí Sí Torneo fiel Por fin has llegado Como dijeron Que lo acabarías haciendo Torneo fiel Guaf Me resulta verdaderamente incomprensible Que los moldeadores Puedan venerar a alguien como tú Ellos crean Semejante belleza Pero tú destruyes Y también los destruirás a ellos No podemos permitir ¡Guau! Esta mierda lanzafuego No podemos permitirte hacer eso No Puedo Sí puedo Cúrate No Y me había curado Me había curado Lo juro que me había curado Ok Ataques nuevos Poderes de fuego Cosas arrechas Quechipiruli Bien Primero Vamos a modificarnos un poco las cosas Ajá Primero Ya que tengo Masa suficiente Vámonos para acá Vámonos para acá Y vamos a aumentarnos la vida Un poco Simplemente para facilitarnos las cosas Nada Nada Fuera de lo común Vamos a aumentarnos la vida Perfecto 9 puntos de vida Niquelado Lo segundo Tengo 2 puntos de verga Para utilizar Aumenta tu vigor máximo Eso cuesta 3 puntos Tirar de un enemigo expuesto Establece No sé cuánto de vigor Eso está bien La regeneración de vigor También está bastante bien Y Aumenta un 20% Todo el daño Esto También está bien La verdad Y básicamente Con esto Tengo bonificación De un 30% Entonces Es 20 más 30% Es 50% Piénsatelo 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 Creo que aumentar Es que no Es que me pide 3 puntos Voy Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así No Pero Lo que no voy a dejar así es Aquí Espérate Tengo una nueva bestia por aquí Tenía una nueva bestia Para descubrir A esto Nada Pero esto no me mejora nada Y esto tampoco Bien Ok Tengo bastantes De las de electricidad No sé si es que Lo que le afecta Pero vamos a pensar que sí Tengo bastantes De la electricidad Tengo bastantes escarchas Así que bien Señores Os voy a abusar De lo que tengo Ok Cuando yo digo Que voy a abusar De lo que tengo Me refiero A que literalmente Vamos a usar objetos Vamos a usar todo Vamos a tratar de salirnos De este jefe De un solo De un solo sentado Mierda Lo que pega Ya va Ya va No No Cúrate Bien Bien Tengo que relajar un poco La estrategia La estrategia no estaba Tan mala O sea Es No voy a decir La palabra es fácil Pero es fácil Lo que sí voy a hacer Es ya ir cargándome esto Porque no me esperé Que el monstruo de mierda Ya estuviera ahí Tocándome los huevos Aquí Bien No No sé No sé si esos ataques Se pueden esquivar o no Sé que lo puedo jalar O sea Lo estoy Lo estoy viendo Sé que lo puedo jalar Mierda 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 Ok 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 Perfecto al inicio le puedo pegar una paliza al inicio le puedo pegar una paliza bien bien va a lanzar una mierda de fuego ahí bien bien cúrate, cúrate no esto tiene segunda fase, tiene segunda fase y no le he llegado porque todavía tiene el escudo, tiene el escudo gris esta mierda tiene segunda fase y no he llegado a la segunda maldita fase ok así que, porque está demasiado sencillo, todavía está demasiado sencillo vamos a ir de nuevo voy a tratar de gastar otra vez la vaina esta para cargarme esto también perfecto no hay ningún problema, ya estoy comprendiendo más o menos como hace algo las semillas son ay la puta madre inicio haciendo otro otro patrón de ataque pues vamos acá, acá, me curo bien le pego uff casi llego a la segunda fase y a lo bruto casi llego a la segunda fase y a lo bruto la segunda fase y a lo bruto casi llego a la segunda fase y a lo bruto como ok ok de nuevo vamos para allá no no ¡Gracias! Bien Bien Bien, segunda fase Ahí está ¡Mierda! ¿What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Yo no me quejo de este regalo de Jesucristo Sinceramente, de este regalo de Jesucristo, no Yo no me voy a quejar A saber, Dios, ¿qué coño tenía que hacer ahí? No sé si tenía que mantenerme Tirar puede tomar como objetivo objetos especiales que tiran de ti hacia ellos La más pequeña mosca de aliento queda revelada y se puede manipular Ok ¿What? ¡Uh! Interesante Interesante Señores, acabo de derrotar al jefe y no sé ni siquiera cómo culo lo derroté Así de simple lo digo Me parece De risa Vamos a ver, esperase un momento Bueno, llevamos 27 minutos, creo que Bien Voy a finalizar el capítulo así De verdad que un like se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye, bye